¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo video, un video esperado por muchos. El día de hoy los voy a llevar a través de un día para que vean cómo estoy combinando el cardio duro con las peces. Ustedes saben que este año yo empecé a incorporar cardio como estilo de vida, que hago casi todos los días. Me levanto y me da energía, me da más felicidad. Muy bacano por ese lado. Es otra manera en la que podemos mantener el físico, digamos, rayado todo el año y de una manera más saludable. Este año decidí meterme como por el fitness, saludable, atlético, o sea, una combinación de todo. Entonces es algo que empecé a incorporar en mi vida y es algo que ustedes deberían poder hacerlo. O sea, no es excusa de que haz que tú tienes todo el tiempo para hacer las dos cosas. No, amigos, por ejemplo, que trabajan en oficina también lo hacen. Ellos fueron los que me metieron en esto de, digamos, combinar las dos disciplinas. Ahí, por ejemplo, tengo una foto con ellos. Moisés y Esteban son unos cracks en cardio y en las peces. Es cuestión de empezar a tener los hábitos adecuados como el de levantarse a las 5 de la mañana. Son las 5 y 20. Ahí estoy preparándome el café, agua, ya bañados. Y nos vamos a hacer la primera actividad que es correr el día de hoy. Entonces, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya en la casa estamos por aquí. Se abrió el día súper bonito. Menos mal, igual tampoco nos dio esta mañana. Y algo que quiero dejar claro aquí es que si ustedes van a empezar con el cardio, no pueden empezar muy duro. O sea, no siempre vamos a tener que ir a tope porque entonces la recuperación, la adaptación al cardio no va a estar ahí. Hay que entrenar en zona 2, zona 3, que es la frecuencia cardíaca más o menos de nosotros jóvenes. 140, 150, esto es muy dujetivo. Ahí es donde ocurren las mejores adaptaciones. Entonces, tengan en cuenta esto. Por eso es que es muy importante, digamos, estas herramientas como para medirse y uno saber que está entrenando de acuerdo a su capacidad de recuperación y adaptación. Estamos por aquí. La primera comida al día, que en serio es súper importante, más si vamos a encargar de una ayunas, que va a ser... Ya van a ver, vamos. Echar cuando metemos cardio para comer en serio carbohidratos y cosas de mucha alta calidad. Carbohidratos como la avena, la pasta, el arroz son mis elecciones favoritas. La papa también es muy buena. Fruta. Y ya pues, ustedes saben, proteína siempre en cada porción, lo que nos va a ayudar a preservar masa muscular y recuperarnos. Como les estoy mostrando lo que como en un día donde combino cardio y pesas, ahí les voy dejando los macros que estoy utilizando en cada una de estas comidas. Y lo que voy a hacer, digamos, como para balancear, porque en la tarde hoy tengo una reunión con mis amigos y pensamos comer muy flexible. Bueno, una corta jornada de trabajo por acá. La semana anterior fue semana de Black Friday, entonces bastantes planes tuve que hacer. Estoy haciendo para adelantar eso. Y además se vienen los nuevos D, pero es que queremos apostarle a la mejor colección que hemos lanzado hasta el momento. El próximo vlog, de hecho, los voy a llevar a través del estudio y todo, donde vamos a sacar las fotos. Entonces, para ponerlas en la página algo más profesional, entonces va a estar bien bacán. Ahora, tenemos que ir a hacernos unos pasos a llevar la bici de Lau, que está allá, que está presentando problemas. En la anterior salida se pincheó dos veces, entonces vamos a ver qué pasa con esa bicicleta. Bicicleta arreglada, pero hay una bulla porque están arreglando todo esto, entonces mejor volvamos a la casa. ¿Tirion, ready para volver a la casa? Sí. Visión de bici y caminata, Tirion. Vean qué horrendo, completada por acá. Vamos por la segunda comida del día. Algo que sí me gusta hacer cuando voy a hacer pesas y carne al mismo tiempo es separarlo por dos comidas. Cardio con ayunas, después desayuno. Bueno, ahora hicimos unas cosas y vamos a hacer el almuerzo. Entonces, por aquí tenemos una proteína buena, pechuga, pasta, carbohidrato principal. Y aquí estamos preparando un experimento que si sale bien, después les dejo la receta. Es pasta, pesto con aguacate, griego, albahaca. Entonces, vamos a ver qué tal queda. Hoy tal, les vemos. Aprobada. Una manera buena de comer aguacate. Y súper clean, aguacate, pechuga, pasta. O sea, tenemos los tres macros ahí perfectos. Les quedo viendo las recetas. Buenos carbohidratos. Y nos vamos a entrenar. Bueno, a ver, par de entreno hoy. Julián. Volvimos porque hoy toca hacer tecitas otra vez, ¿no? Juntos. Entonces, necesitamos par, necesitamos poter. Según otro en el día, necesito café. Dos de la tarde. Si no quieres ser uno vampiro como yo. Pero muy chistoso. O sea, cuando Julián viene a hacerse literal como el almuerzo de él a las seis de la tarde. Nosotros nos vamos a hacer la comida para dormir. Y último la comida es a las dos de la noche todos los días. Por eso es que a Julián no lo ven casi, porque tenemos horarios completamente diferentes. Sí, estamos como en otros países. Sí, 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 la verdad. Aparte que, bueno, el negro ahora está haciendo mucho más calistenia, cosas así. Julián sí viene haciendo la power building. Estamos en el mismo apartamento, nosotros horario Colombia, horario Australia. Sí, está siguiendo como un ejercicio que es en la banca, ¿no? Llegó muy rico. La duración sí la está siguiendo ahora mismo. A mí me encanta. El bench, estamos haciendo programming. Entonces, sí. A la hora le encanta así, ¿cómo se llama? Acido. A mí no me gusta, por eso sí dije eso. A mí también no me gusta acido. ¿Cierto? Pero igual ya saben que estos supermeritos los consiguen en el link de abajo. Aquí en el camp de en serio, las dudas acidas les va a pasar. Así. No me gusta, no me gusta, no me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. You don't know peace if you don't know Jesus. I live in a place where we all got mashes. No permit and we all could back it. Even a hermit under his jacket. Still that peace couldn't conjure a challenge, no. My man looking like a savage soul. Still we don't know what he has to know. Ain't we men to be saving souls. Not them houses and faking loans. Go tell mom that I'm writing again. I don't want to hear you a right in the end. Wrote this hair for my guys in the ends. Those still stuck in that social housing. Know that they won't stifle the pen. You ain't got a fall for them imposters. Them nonsense will come to an end. I don't want to cause no problems. I just want to live my life. But I keep on here about nonsense. Me or my don'ts ain't mobsters. But you know when you see impostors. We know how to read them faces. But you know how to read them comments. If you want to talk, let's talk. But around here, make sure you're walking. Your talk is constant. Y los martes, ustedes ya saben, que es de terapia con mi amiga Estefa. Recuperación. A Estefa le están tocando los días de vlog. Entonces, bien ahí. Mejor ahí. Ahí está el tag. Si están en Medellín, ya saben a quién llamar para recuperarse. Vean mi compañía. Yo no lo puse ahí dentro de sus cojines. Él cogió y se me enroscó ahí. Seguimos en el proceso de la relajación. Recuperación. Y más tarde, fiesta de Navidad con amigos cercanos de acá. Actualización de las piernitas por aquí. Izquierda, no operada. Siempre ha estado bien. Y derecha. Pantaloneticas con este diseño. Trotadoras bien cómodas. Dentro de poco las ven por ahí. Tienen el mismo diseño de Tyrion. Bueno, clásica receta. Avena con Best Protein. Este sabor de fresa es increíble. Ya saben que todos los productos lo consiguen en la descripción. Esto le ponemos un poquito. De leche. Y queda literal con un buen cereal. Así fría también es muy rica. Rápido. Efectivo. Avena con Proteína. La verdad. Otra de las cosas geniales de meter más cardio. Es poder comer más. O sea, nunca en la vida había podido mantener, digamos, un 10% de grasa corporal. Que es lo que estoy. Así de fácil. Comiendo tantas calorías. O sea, me considero que estoy en off-season. De cuidarme de macros y todo. Porque viene Navidad. Hemos comido, digamos, mucho por fuera. Pero sin embargo, vean el físico que estamos manteniendo. Gracias a... Estoy metiendo más cardio. Por pasión. Por moverme más. Ahorita diciembre va a ser pura fase de aprovechar. Pasarla rico. Comer. Mejorar mi cardio, digamos, trotando. Porque en bici ya logré lo que quería hacer. Que era mejorar mi récord personal. Aproximarme a los 50 minutos en palmas. Casi que lo logro. 51 minutos. Es muy bueno. Lo hice a tope. Llevé mi corazón al máximo. Entonces me siento muy feliz con ese récord. Bueno, lo próximo que van a ver es reunión de amigos deportistas de bici. Darles la bienvenida a la Navidad. Entonces, sí. En todo vamos a estar. ¡Puñuelos! Para ver. El abdomen de bici. Sí. Ah, super tic. Para ver sus cuadros. ¿Ustedes? Mira sus cuadros. Yo no lo tenía así. Todo tic. Ah. Yo no lo tenía así. Demasiado tiza. Conseguí. Estos son ustedes que me enseñaron. Dizzy. From being spun. Hung. On every word. Yeah, every single one. So this is love for na-na-na. Want us to say oh na-na-na. Have all that days oh na-na-na. I'm hot to love oh na-na-na. God knows I need you. Yo no lo tenía así. Me lo tenía así. Forever is never enough. I'm with you and don't fall apart. You make me feel like I can't fall high on beauty is my kids tonight. I don't wanna go another night. And one push comes up. Forever is never enough. So this is my phone now. No, no, no. Una cuchara. Ganatilla quedó 10 de 10. Valificación, muchachos. Valificación. Sí. De estos parches de adultos, de niños grandes. ¿Qué tal? Melos. ¿No, chicos? Tras noche ya le pesa a nuestro hijo. Cerrando una increíble noche, Lau. Rico. Comimos mucho. Muñoz, natilla. ¿Qué tal tu vida deportiva así? Balance. Balance, chicos. Cardio pesas. Cardio pesas y disfrutar. Háganlo. Y suscríbanse al canal. Peace out. De este libro. Próximo.